Mi vida es igual, mi vida es igual, si te vas a laver, ¿cómo te voy a extrañar? A flabos no volvés más, antes que te vayas al descenso, vamos a quemar en la chineros. Mi vida es igual, si te vas a laver, ¿cómo te voy a extrañar? A flabos no volvés más, antes que te vayas al descenso, vamos a quemar en la chineros. Mi vida es igual, si te vas a laver, ¿cómo te voy a extrañar? A flabos no volvés más, antes que te vayas al descenso, vamos a quemar en la chineros. Mi vida es igual, si te vas a laver, ¿cómo te voy a extrañar? A flabos no volvés más, antes que te vayas al descenso, vamos a quemar en la chineros.